Oh, 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 Soledad, triste, triste palabra mía Que me acompaña siempre, Soledad Al llegar la noche, que me encuentro en sol, vengo por la casa Como una sombra, abro la ventana Y en el cielo, entonces te digo No te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Olé con olé, niña Olé con bobeza, olé Mamito Núñez Ombanadina Ombanadina Soledad, ay soledad Pablo Muñoz, Aguayaquil Gracias de añito Hace mucho tiempo que eres tu amiga Comparte mi lecho, basta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Oh, de Córdoba, ¡Jole! Onda Latina Onda Latina ¿Se acuerdan de la pasión? De Rigo, Sonora Internacional ¡Gracias!